Este es un pedido para todos los guitarristas. Por favor, dejemos de ponerle vibrato a todas las notas. Para eso mejor compraste un pedal de vibrato y dejarlo encendido durante toda la canción. Ahora, fuera de broma, probá hacer vibrato, pero capaz más en las notas largas. Cuando haces una frase... ...y tenés tiempo para que sea apreciado. Aparte que te va a permitir tener una técnica más prolija, porque... Estar pisando las notas al mismo tiempo vibrando los dedos es bastante impráctico para generar velocidad. Vas a obtener un sonido de un vibrato más intencional. Si lo usas todo el tiempo como que tampoco tiene mucho sentido. Próbalo, después me decís.